El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer, el primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo La paz esté con ustedes. Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirlos esto, sopló sobre ellos y añadió Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás uno de los doce de sobrenombre el mellizo no estaba con ellos cuando llegó. Los otros discípulos le dijeron El Señor le respondió Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerrada a las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo. Estamos en esta octava de Pascua y hoy en este domingo, segundo día de Pascua, nosotros celebramos la gran misericordia, la divina misericordia, el corazón grande de Dios. Pero ya en tu ponaje en la coña de Yarañea lleva en este día de la divina misericordia porque el corazón misericordioso, como nos decía la primera lectura, se tiene que notar y se tiene que ver como el pasaje del capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón y una sola alma. Primera cosa, un solo corazón y una sola alma. Como cristianos, que todos sean uno. San Juan. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, ciertamente que vamos a pensar con los ideales, vamos a pensar con el propósito, con la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Y a eso le estamos llamando un solo corazón y una sola alma. Un segundo elemento, nadie consideraba sus bienes como propios, queridos amigos. Hay muchísimos, queridos amigos, estaba leyendo un artículo interesantísimo, pero que nos muestra la falta de equidad, la mala, mala y totalmente absoluta mala distribución de los bienes. Económicos y todo lo que uno quiera, que nos debe hacer crecer en la dignidad como hijos de Dios. Pero lo peor, queridos amigos, no es solamente los bienes económicos, las riquezas que Dios nos da, sino que la misma distribución también de lo que es la posibilidad de una buena educación y de una buena formación. Porque de la ñanés a pino, entonces esto es fruto, ¿verdad?, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de educación. Porque cuando uno sufre, comienza a despotricar, hablar contra el otro, pisotear, etcétera, pero después al final de cuentas cometemos los mismos errores. ¿Por qué? Porque nos falta una seguridad. ¿Pero de dónde te viene la seguridad? La seguridad solamente te viene en la medida en que tenés una educación y una firme base en tu educación. Porque siempre encontraremos personas que se aprovechan de los demás, lastimosamente, lastimosamente. Nadie, sin embargo, aquí consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. el bien común, el bien de nosotros, el bien de la naturaleza, los dones, el regalo de Dios. Cuando la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, piensa del famoso diezmo, está pensando, queridos amigos, en lo que nosotros hoy le podemos llamar la responsabilidad social. Y ambos eran, pues, juntemos, con una nueva, este, con un nuevo vocabulario, ¿verdad? Pero lastimosamente, esos bienes que también, no sé si todos luego pagan ese 10%, ¿verdad? O sus impuestos, etcétera, que tienen que redundar en beneficio de la sociedad. Sin embargo, están, y dicen, huye, o ponen, y 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 ponen, porque se les da beneficio, y así. Pero al final de cuentas, lo que estamos haciendo es, no sé si no nos damos cuenta, pero estamos empobreciendo a la comunidad. Aquí entonces, por eso dice, nadie consideraba sus bienes como propios, que en realidad los bienes son de Dios. Los bienes, nosotros los producimos, pero, ¿quién es el que hace germinar la semilla? Es la tierra, el don de la tierra, el don del agua. Estos son beneficios de Dios para nosotros, que nosotros justamente, gracias a nuestra inteligencia, y gracias entonces, al esfuerzo, a la lucha, entonces podemos producir, pero tenemos que ayudarnos. Entra lo que te ha llegado porque tenemos allá ese. Y después los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús, y gozaban de gran estima. ¿Será que nosotros los cristianos gozamos de gran estima porque somos honestos, porque somos personas que buscan el bien de la comunidad? Pregunta retórica. Cada uno, y antes de la opinión, respondían. Esta es en la primera lectura. Y así continúa, Señor, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, decíamos con el salmo. Y lo más lindo, y termino con esto, queridos amigos, es la presencia de un Dios que de nuevo se presenta y nos da y nos dice, bueno, la paz esté con ustedes. Y eso es lo que soplo sobre ustedes, que es la fuerza del Espíritu Santo para que nosotros ahora les da el poder de perdonar los pecados. Pero no es simplemente el pecado del ministerio. No, queridos amigos, es mucho más. Perdonar el pecado significa que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de ayudar a ese hermano que está en la necesidad. A eso le llamamos nosotros la imposibilidad de hacer bien un camino de felicidad y de realización. Vamos a ayudarnos, vamos a perdonarnos los unos a los otros en la medida en que Dios nos ha dado más riquezas personales, cualidades personales que podamos poner al servicio de la comunidad. Bueno, ya lleve que en la peña de Jarabétamba, pero hoy es el día de la misericordia. Quiere decir que tenemos que ser muy misericordiosos los unos con los otros. Que así sea. Que así sea.